Hola amigos, vean estoy con mi primo, viene de El Salvador, viene aquí de visita a México, ya ha venido varias veces, y te gusta México, ¿verdad? Sí, sí me gusta México. Sí, ya viajo por todo el mundo, le dio la vuelta a todo el mundo por los cinco continentes, todos los continentes, ¿verdad? Prácticamente sí, todos. ¿Cuál fue tu país favorito de los que visitaste? Pues tendría que... O varios, todos. Tendría que pensarlo, porque sí, muchos, de hecho Santorini creo que fue uno de los más bonitos. Grecia. En Grecia. Una vista muy bonita, ¿no? Una vista muy bonita, y pues un lugar muy cálido y todo. Ah, qué bonito, está bien primo. Sí, pues aquí ya tengo como... Yo te vi en El Salvador la última vez, cuando pasé ya casi como cinco años, ¿no? Más o menos, parece. Sí, allá lo vi, y ahorita vino acá de visita a México, pues qué bueno verlo después. No, pues sí, me vine a echar unos tacos, porque ya me hacían falta. Sí, vino aquí para comer los tacos, y ahorita vamos, ¿verdad? Ahorita vamos por los tacos. Y vean, está lloviendo, es enero y ya está lloviendo, es raro que llueva aquí en México. Nos agarró la lluvia, y se veía bonito el día de hoy, ¿verdad? Soleado, estaba bonito. Y mi papá dice que tal vez caiga nieve, ¿no? Tal vez. ¿Puede que caiga nieve? ¿Puede que caiga nieve? Sí, por lo del cambio climático, este año no cayó nieve en Turquía, no, el año pasado, en diciembre, el año pasado cayó, pero este año no cayó, y pues bueno, yo creo que se está viniendo de Turquía el frío, ¿ok? Sí. Y ahora ya va a acercarlo, y aquí el frío, puede pasar así. Bien, ya estamos en los tacos, este longanice y este suadero con todo. Ah, qué felices. Ahí está mi primo, mi mamá. Papá, ¿qué tal están? ¿Están ricos? De lengua. Sí, ahora. Ay, sí sabe la lengua, ¿eh? Ay, sí son de lengua. De lengua me como un taco. Bueno, ya, voy a comer mis tacos acá, que nos invitó mi primo acá. Gracias. A ver, primo, a ver, ¿qué tal? Ahorita. ¿Sí se ven ricos, sí? Ahorita no, dices, ¿cómo se ven? Tienen que estar ricos. Sí. Que no sea solo la vista, sino también el sabor. Sí, ¿está ven ricos? Sí, definitivamente. Ah, qué bueno. Bueno, ya dio el visto bueno mi primo. Vamos a comer. Sí. 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 Bueno, amigos, ahora estamos en el Metrobús aquí de noche en Reforma, ¿verdad? Pues sí, dando la vuelta, dando el rol. Sí. Se ve bonito, ¿verdad? De noche. Pues sí, la verdad, sí. Lo mejor que, pues, a esta hora está solo. Sí, exactamente. Ya está como más tranquilo para dar el paseo y todo, ¿no? Y aquí en el segundo piso del Metrobús. En el segundo. Con una buena vista al frente del tren. Proximación, Párenos ¿Qué tal primo, bien? ¿Sí te gusta? Sí, me gusta, está muy bien Sí, aunque ya conocías varios veces Uh, que has venido acá Sí, pero ya me lo he olvidado Sí, hace falta, ¿no? Sí, hacía falta Igual que yo, ya nos hacía falta venir acá Nos hacía falta una caminada Sí, por acá Ah, mi primo tuvo la bendición de andar en bici Ah, y el asiento De noche Ajá Si lo quieres subir más o bajar, se puede bajar el asiento No, está bien así ¿Está bien? Espacito Ah, y si no te sirve, sacamos otra, nomás que esperar Cinco minutos Cinco minutos Por si van a la motel Usted puede ir de ahí para allá Y te esperamos aquí Sí, o nos vamos así Ajá Nos podemos Bien, tus primo ¿Te damos una foto? A ver Todavía está listo Ay, espérame ¿Cómo? Ajá, ¿debo de voltear la cámara? Sí A ver, ahí está Mamá, ¿te puedes hacer para allá tantito? Sí A ver, espérame Uno, dos, tres Ahora uno de este lado para que se vea Ajá, así Ahí está A ver, primo Listo Ahí está Tocame un video ¿Un video? ¿De qué? ¿En horizontal o así? Así A ver, primo Tampoco no puedo dar la vuelta en la bici Sí Hasta con luz Sí, traigo mi luz Sí, se va muy bien Sí la prende de noche Traigo mi luz Todas las cosas Sí, está bien Acá en la Ciudad de México Dándome un pequeño rol con la familia Todo bien ¿Ya? Bien Empezamos así Oye, está padre Porque cuando avanza Se prende la luz Y la paras Y ya no se prende Sí, es cierto Muy buena tecnología Es como de que yo le doy la energía quizá Sí, ándale No había pensado eso Sí, sí, sí Y hasta de atrás Tiene luz De color roja ¿Ves que así? También se prende solita En hog Día Pieres ¿Cómo suena? Estupondas Después di. Tiene luz Arte No Interesting quien la tiene Cien. Sí, está el todavía Sí, la ganaron A Emory Lo bueno es que salió uno que no está en el asiento Te lo tienen Ah, pero se pueden bajar Se pueden bajar Sí, pero Está hasta con control ¡Gracias! ¡Gracias!